Claro que sí, ya se encuentran con nosotros, nuestro experto en superación, Martín Aparicio, ¿Cómo estás? Bien, Kiki, aquí andamos. Qué bueno, ¿Qué tal? Qué caliente. Aquí estamos. Yo hoy con un tema, pues, interesante, ¿No? Muy interesante. Los pensamientos se materializan. Exacto, se materializa. Es real, pero cuidado porque bien, bien dices en dudarlo, porque hay mucha magia en torno a esto, ¿No? Muchas creencias que no son. Entonces, tenemos que entender qué es eso de la materialización de los pensamientos. Es un decirle así, ¿No? Materialización. No es que tu mente se va a salir, si piensas un elefante, se va a materializar un elefante. No, no, no. Pues no. Qué peligroso sería para empezar. O no, no pienses en un león porque entonces. No sabemos. No, ¿Verdad? No sabemos. Entonces, este, no, no es así, pero esto hay que entenderlo porque la vida nos está jugando a contestar constantemente tu frecuencia mental. O sea, la vida te contesta, ¿Eh? Literalmente. Entonces, un ejemplo. Si tú eres una persona con mucha ira y que traes problemas con la ira, con el enojo constante por la vida, la vida va generando mucho nivel de frustración y vas quedando enojado con la vida. Entonces, tú vas a tener una expresión facial, un lenguaje corporal, una actitud. Esta actitud que tienes de gente como muy imperativa, como muy molesta, como muy determinante, obviamente no va a permitir que tú te puedas relacionar, por ejemplo, con gentes líderes. ¿Sí me explicas? Claro. Entonces, se te va a empezar, la gente con la que tú te vas a relacionar vas a chocar. Como el imán que se, no que se atrae, sino que se separa, ¿No? Excelente. Entonces, si tienes problemas, por ejemplo, con la ira, vas a chocar con gente que tiene un buen carácter, pero que es gente más o menos seria, que te pudiera en un momento dado impulsar en la vida un crecimiento. Y debería ser todo lo contrario. Perfecto. Entonces, la gente que se te va a acercar, ¿Cuál va a ser? Se te va a acercar gente, por ejemplo, con la que no vas a chocar, es gente más o menos tímida, insegura, que se deje imponer por tu carácter, si me explico. Claro. Pero en esta vida lo que necesitamos son relaciones sociales. Nosotros no somos gentes individuales y nadie puede crecer solo. Entonces, necesitamos relaciones sociales y empujarnos todos unidos. Pero cuando una persona tiene efectos nocivos en su mente, en su psicología, tiene estructuras nocivas, como la ira, va a chocar con la gente. Y la única que lo va a soportar es gente que no pueda despegar. Entonces, él va a ser líder. Sí, ok, bien. ¿De quién? Pues de Beto a Saber, porque hay un dicho que dice ahí. ¿De Beto a Saber? En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Claro. Entonces, pero también, por ejemplo, si tienes una forma depresiva y no empujas la vida y no tienes ese coraje para salir, ese coraje para luchar, pues la gente que se va a relacionar contigo tampoco va a ser esa, ¿sí me entiendes? Entonces, imagínate a dónde te va a llevar esto con la relación de pareja. Entonces, ¿quién es tu pareja? Porque cuidado aquí, muchos de los amigos del auditorio están teniendo una pareja y se preguntan, ¿por qué siempre, repito, el mismo patrón de las personas con las que me relaciono? Entonces, eso se puede llamar materialización de tu mente, de tu frecuencia mental, de tu frecuencia en el alma. Entonces, debemos... Pero ¿cómo cambiaste el chip, Martín? Para decir, ok, ya entendí que la gente que me rodea no es la adecuada, ¿no? Por mi actitud. Ajá. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo le hago? Fíjate, fíjate. Pensar diferente. Exacto. Pero como tarea, o sea, como te levantas y te bañas y luego desayunas y luego te lavas los dientes, pues entonces me lavo los dientes y después pienso positivo. Ojo, ahí te va. Lo que necesitamos hacer es que tenemos un problema aquí que ya hablaremos también en esta sección. Se van a llevar una sorpresa enorme los amigos del auditorio porque vamos a romper eso del presente, el aquí y ahora. El presente es lo único que vale y el pasado ya no. Ya fue. Eso es mentira. Sí. De hecho, el presente es lo único que no está. Y gracias al pasado y al futuro, pues nos podemos mover. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Fíjate, toda la gente podrá engañar a quien tú quieras, pero nadie se puede engañar a sí mismo. Exacto. Y tú sabes internamente cuando tienes un estado alterado o no. Entonces, si tú no eres responsable, como dices, de lavarte los dientes, de atender tu cama, de bañarte, de hacer ejercicio y de corregir o tender a corregir los errores mentales, psicológicos que estás manejando, estás perdido. Estás perdido. Nosotros somos entes mentales. Tu cuerpo no puede hacer nada sin una orden mental. Es lo que habíamos platicado antes, que es totalmente aquí. Entonces, imagínate, una persona que está observando que tiene ira, ¿me entiendes? Y no lucha por informarse, por ejemplo, cómo la puedo eliminar. Porque esas son un montón de técnicas. Y la gente que quiere ir conociendo esto puede visitar una página web que había prometido darla, ya mañana la vamos a tener. Sí. Pide y pide y pide. Vamos a dar la mañana para que la gente vaya aprendiendo técnicas de cómo puede entrar y aliviar esa ira, aliviar esa depresión, superarla, ¿no? Esas inseguridades, la timidez, porque fíjate qué grave y qué importante es que tus estados mentales son los que están haciendo o definiendo, eligiendo por ti de manera inconsciente la pareja que tienes, el trabajo que aceptas, los amigos que te rodean, hasta el coche que tienes, la manera de vestir. Si no tienes coche, todo está siendo un producto, un efecto de tu frecuencia mental y eso es gravísimo. Claro. Porque entonces, ¿sabes cuándo vas a salir adelante? Nunca. Ni siquiera teniendo las oportunidades, porque cuando se te acerca la persona. Exacto. Pero no las ves. Cuando se acerca la oportunidad, tu estructura la repele, la rechaza. Entonces, tu mente. O está ciego, ¿no? No lo ves. O está ciego a ella, no lo ves, perfecto. Por eso, mucho cuidado. Si tu mente está bien, tu vida está bien. Pero si tu mente está mal, tu vida está mal. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio que le dejes al auditorio, que se pongan a hacer, por ejemplo, empezando hoy? Que de repente, ¿sabes? No, pues es que esto no me gusta. Algo para empezar hoy. Para empezar hoy ya. Cada vez que tengan un estado emocional alterado, paso uno, observación de su estructura física del cuerpo, oxigenación muy profunda, relajación de todos los músculos y de inmediato viajar al intelecto y comenzar a observar cómo estoy pensando de una manera negativa, pero falsa. Y mejor proponer siempre soluciones a los problemas. Ojo, no evadir el problema. El problema está presente. Ahí está. No le saquen. Es soluciónalo. Piensa en la solución. Cuando pienses en la solución del problema, eso no es pensar positivamente, es pensar objetivamente, pero estar rebasando los problemas que son los que atormentan. Esa es la base uno, ¿no? Una gran tarea que hay que repetir a diario, sobre todo, para estar consciente, ¿no? Piensa en la solución. Piensa en la solución del problema. Los problemas son normales. Son situaciones a resolver. Todo el mundo tiene problemas, ¿no? Nadie va a vivir sin ellos. Hay que ocuparse. Es parte del día a día como si saliera el sol. Además, son tan bellos. Sin los problemas, nadie puede hacerse fuerte. Exactamente. Nadie puede ser fuerte con relación a nada. Y la fortaleza te la va a dar crear la idea que soluciona el problema. Y cuando tienes la idea de solución, tu estado emocional se alivia. Cambia, cambia. Totalmente. Y se cumple. Sí, así es. Esa es materialización de los pensamientos. Estoy muy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Martín.